El sector panificador dio a conocer que este año esperan tener un mejor crecimiento con relación al año pasado, debido a algunos factores que están incidiendo, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Panificadores. Este país va desarrollando mucha pastelería, es decir, casi todos los países del mundo que quieren echar a andar en Centroamérica un desarrollo de tecnología, de avance, de productos de mejor calidad, vienen a probarlo primero a Nicaragua y después al resto del país. ¿Por qué? Porque este país ha sido el país más desarrollador de la industria pastelera y de la industria panadera. Acuérdense que nosotros, este es el país que más del 90% de la industria la hacen los nicaragüenses. Es decir, en este país no hay necesidad de importar pan. En otros países se está importando pan o las transnacionales han hecho su mundo aquí, nosotros no. La industria pastelera es fuertísima en Nicaragua, producto que también hay algunos beneficios fiscales, hay exoneraciones de excepciones y también la industria familiar y es fuertísima. Entonces yo creo que la industria tiende a crecer más de lo que nosotros creemos que hace en este año 2023. El año 2023 ha sido un año de estabilidad en precio, hemos mejorado calidad y entonces usted ha visto que este año la economía del dólar ha estado súper estable. Ya tenemos prácticamente casi un año de tener el combustible bastante estable, el gamutano ha estado estable, que son ejes de nuestra producción. Entonces yo creo que no hay por qué decir que los productos suben cuando ha estado a nivel de Centroamérica muy estable las materias primas. Estrada aseguró que este sector tiene expectativas de dinamizarse en los meses de agosto y septiembre debido a que son meses de muchas actividades en algunos departamentos. Cuando comienza el invierno siempre se entumece un poco el comercio del pan, pero a medida que va entrando, saliendo, entrando canículas, pues mejoramos. Ya vienen las fiestas patronales, ya vienen los meses de septiembre, entonces es historia que nosotros comenzamos a dinamizar más el mercado. Noticias 12, Darlen Tellez.